¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es viernes 19 de junio y estas son las noticias. Al último corte de la Secretaría de Salud, Tlaxcala suma 1,343 personas recuperadas de COVID-19 y 1,800 casos positivos. Exhorta a la Secretaría de Salud evitar que niños menores de dos años utilicen cubrebocas ante riesgo de asfixia. Reitera a la Dirección del Deporte de la Ciudad Capital que las actividades físicas al aire libre se mantienen suspendidas ante el COVID-19. En los deportes, regreso soñado de Marco Asensio en el triunfo del Real Madrid. En Información Nacional, México supera los 20,000 fallecidos por COVID-19. En Información Internacional, el mundo entra en fase peligrosa con desconfinamiento, advierte la Organización Mundial de la Salud. Son las 8 de la noche en punto. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar sintonizando Tlaxcala Televisión, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. También en nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Aquí nos puede seguir y dejar todos y cada uno de sus comentarios en esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y le invito a que se quede. Acompáñenos porque en las próximas, en los próximos 30 minutos usted quedará muy bien informado. Vámonos a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque ya le comentaba hace un momento que este viernes la Secretaría de Salud del Estado informó que Tlaxcala registra hasta el momento 1,343 personas recuperadas de COVID-19 y 1,800 casos positivos de este virus. De acuerdo con el reporte de este viernes, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 34 personas recuperadas, 3 defunciones y 26 casos positivos más de COVID-19 en Tlaxcala. De esta manera, la entidad registra 1,343 personas recuperadas, 1,800 casos positivos y 246 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones se registraron una en la CESA, una en el IMSS y una en el ISTE y corresponden a una mujer de 86 años sin comorbilidad, un paciente masculino de 59 años sin comorbilidad y una mujer de 77 años con diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión arterial. El Estado registra hasta este momento 2,937 casos negativos y 474 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 1,079 se han registrado en la CESA, 505 en el IMSS y 216 en el ISTE. Mientras, del total de fallecimientos, 146 se han registrado en la CESA, 58 en el IMSS, 40 en el ISTE, uno en un domicilio particular y uno en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 261 casos, Apisaco 160, Chautenpan 152, Huamantla 109, Zacatelco 89, Yauquemecan 65, Contla 59, San Pablo del Monte 50, Calpulalpan y Totolac 42, Papalotla 37, Guayotlipan 32, Ixtacuixla, Tlaxco y Tetla 29, Panotla, Apetatitlán y Santa Cruz, Tlaxcala 28, Teolocholco 26, Nativitas y Tepetitla 24, Nopalucan 22, Tepeyanco y Coapeaxla 21, Xicot 5, Suma 19, Xaltocan 18, Amahac y Tlaltelulco 17, San José Teacalco 16, Tenancingo y Alzayanca 15, Xalostoc 14, Tetlatlauca 13, Xiloshoxlan, Anacamilpa, Huaxinco y Zitlaltepec 12, Tequexquitla y Ayometla 11, Tocatlán 10, Zompantepec 9, Sanctorum y Acuamanala 8, Tetlanocan e Ixtenco 7, Atlangatepec, Axocomanitla y Mazatecoxco 6, además Texoloc, Españita y Terrenate 5, Zacualpan, Muñoz de Domingo Arenas y Quiletla suman 4 por demarcación, Cuajomulco y Santa Polonia Tacalco 3, Emiliano Zapata y Benito Juárez registran dos casos por comuna, en tanto Tecopilco y Lázaro Cárdenas suman un caso. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Especialistas del sector salud recomiendan a padres de familia no colocar cubrebocas o mascarillas a menores de dos años, ya que estos objetos podrían poner en riesgo su salud. Durante la contingencia sanitaria nacional por COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado exhortó a padres de familia o tutores a no poner en riesgo la salud de sus hijos menores de dos años a través del uso de cubrebocas. La responsable estatal de enfermedades respiratorias de la CESA, Yuriria Mesa, explicó que los niños a esta edad no deben usar mascarillas debido a que corren el riesgo de asfixia. Es importante que los recién nacidos y niños menores de dos años no utilicen cubrebocas por el mayor riesgo de asfixia y extrangulamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos todavía no tienen movilidad como los mayores de cinco años o incluso niños de tres a cuatro años. Los recién nacidos constantemente pueden incluso llevarse las manitas a la cara, poderse obstruir con el cubrebocas, ojos y completamente, pues prácticamente toda la cara. Y con él, la parte de resorte que tenemos por la movilidad que ellos tienen, incluso también pueden estar extrangulándose. Para protegerlos, la especialista recomendó mantenerlos en casa. Además, ante la falta de lenguaje en los infantes, los padres de familia deben estar alertas a los síntomas que puedan llegar a presentar. Es importante que estemos pendientes en los síntomas de los niños menores de dos años o recién nacidos, que van a ser coloración amorada de los labios, de las uñas, de las manos. Pueden ellos estar muy incómodos, estar muy somnolientos, quiere decir que estén durmiendo todo el día. Pueden tener incluso fiebre, vómito, diarreas. Y son los datos más característicos en los niños menores de dos años con los que nosotros podemos identificar si ellos están teniendo algún caso sospechoso o pueden ser un caso sospechoso de COVID-19. Recordó que el estado de Tlaxcala continúa en semáforo rojo. Por tal motivo, la CESA recomienda reforzar las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas e higiene de manos con agua y jabón para evitar un mayor número de contagios entre la población. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico invita a la población a participar en sus cursos en línea para conocer un poco más sobre temas relacionados con el COVID-19. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico inició con una serie de cursos en línea a través de la plataforma Zoom a fin de que la población conozca los servicios que ofrece. El presidente de la CEAM, Carlos Santiago Alonso, destacó que la ciudadanía puede participar en los cursos virtuales desde la comodidad de su casa. En relación a que no estamos saliendo a las comunidades a dar estas pláticas ni a las unidades médicas por motivo de no estar en contacto con gente que puede generar un riesgo de contraer esta enfermedad o de transmitirla. Estamos estableciendo precisamente una capacitación a través de estas redes y la tenemos programada todos los viernes. Entre los temas que se presentarán destacan expediente clínico para pacientes positivos con COVID-19, calidad de la atención médica, violencia obstétrica, derecho de réplica médica, certificado de defunción de un paciente COVID-19, calidad de la información durante el acto médico y relación médico-paciente, entre otros. El jefe del Departamento Jurídico de la CEAM, Edmundo Pérez, fue el responsable de realizar la primera capacitación virtual. Tenemos también, ahorita en época de la contingencia sanitaria, tenemos la atención de manera permanente en nuestras líneas telefónicas y a través de nuestras redes sociales o nuestra página de internet, pero estamos atendiendo en horarios normales. Esa es la respuesta a la pregunta que me hacen vía chat. Carlos Santiago Alonso indicó que otro de los objetivos es concientizar al personal médico y de enfermería de la entidad sobre las necesidades que aquejan a los pacientes. Tenemos que estar muy pendientes en relación a cuáles son los motivos por los que se quejan, cuáles son las inconformidades que tienen las gentes y que se acercan con nosotros. Y eso se los tenemos que hacer saber al sector salud, para que ellos sepan de qué es lo que se están quejando las gentes que acuden a sus servicios. Y la idea es precisamente que ellos creen en conciencia de eso y mejorarlo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Vamos a la información nacional porque México supera ya los 20.000 fallecidos por COVID-19. La tarde de este viernes 19 de junio, la Secretaría de Salud informó que el número de personas fallecidas por COVID-19 ascendió a 20.394. En las últimas 24 horas se registraron 5.030 nuevos casos de COVID-19, además de 647 defunciones. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la Dependencia Federal señaló que en el país hay 170.485 casos positivos por coronavirus, de los cuales más de 23.000 se encuentran activos. Este día arribó al aeropuerto de Toluca más equipo médico procedente de Nevada, Estados Unidos, que se suma a la lucha contra la pandemia de coronavirus en nuestro país. Se trata de 53 equipos de ventilación que serán distribuidos por el Instituto de Salud para el Bienestar, con apoyo de la Guardia Nacional. Hasta ahora suman 375 ventiladores que han arribado desde Estados Unidos. De acuerdo con información de la plataforma Global Forest Watch, México se encuentra en el top 5 de los países de América Latina con mayor deforestación el año pasado. De 2001 a 2019, México perdió casi 4 millones de hectáreas de bosques, que representa una disminución de 7.5% de cobertura arbórea, que se traduce en 976 millones de toneladas de emisiones de CO2 liberadas a la atmósfera. Las cuatro regiones más impactadas son Baja California, Campeche, Chihuahua, Baja California Sur y Colima, donde se concentra el 58% de la deforestación. Entre enero y mayo de 2020, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 19.211 solicitudes de asilo. En este periodo, las mujeres representaron 40%, con 7.579, las niñas, niños y adolescentes acompañados 3.783 y no acompañados 191, lo que significa el 21%. La población solicitante de asilo provino principalmente de Honduras, 6.078, Haití 3.627, Cuba 2.751, Venezuela 1.820, El Salvador 1.753 y Guatemala 1.151. Y en otro tema, inició ya la jornada de dotación de métodos anticonceptivos para universitarios, todo ello con el propósito de prevenir embarazos en adolescentes tlaxcaltecas. Con el objetivo de evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, la Secretaría de Salud del Estado acercó métodos anticonceptivos gratuitos a más de 3.000 jóvenes universitarios de la entidad a través de la Estrategia de Información para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. El encargado de la Estrategia, Víctor González, explicó que se puso en marcha la jornada de dotación de métodos anticonceptivos para universitarios que, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, los jóvenes no han podido acercarse a los centros de salud para solicitar algún método anticonceptivo o de planificación familiar. Ahorita por el momento de la contingencia, pues se sacó una propaganda que van a estar entregando los métodos anticonceptivos en la jurisdicción número uno. Llegas, obviamente, tenemos todas las medidas sanitarias a las que nos estamos atendiendo, entonces llegas, pides tu método y listo. Si eres universitario o universitaria, pues acércate a la jurisdicción, no importa, acércate y aquí puede ser nueva usuaria y nuevo usuario que te previene de un embarazo no planeado, un embarazo no deseado y también infecciones de transmisión sexual. Víctor González explicó que la CESA ofrece de manera gratuita diversos métodos anticonceptivos que se adaptan a las necesidades de cada persona. Mira, manejamos varios métodos anticonceptivos como es el parche, el inyectable mensual, el inyectable mensual, las pastillas, el VIU, el VIUT de cobre, el implante, pastillas de emergencia también, condones masculinos y condones femeninos. Entonces, si tú ya eres usuaria y usuario y estás en alguna universidad, pero dices, ah, no quiero dejar de mi método anticonceptivo, pues asiste a la jurisdicción número uno y ahí te lo darán. Es importante destacar que la Estrategia de Información para la Prevención de Embarazos en Adolescentes ha sido aplicada con éxito en universidades públicas y privadas de Tlaxcala, promoviendo así la planificación familiar en los jóvenes. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. 8 de la noche con 15 minutos, permítanos una muy breve pausa, no se vaya, regresamos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar con más información, le quiero invitar a que nos mande algún comentario, sí, que nos mande usted su punto de vista, algún saludo que quiera usted compartir esta noche con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Autoridades del sector salud invitan a niñas y niños y adolescentes a participar en el primer concurso de videos y cortometrajes Anímate con tu salud y no con las drogas. En el marco del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Secretaría de Salud del Estado convoca a participar en el primer concurso de videos y cortometrajes Anímate con tu salud y no con las drogas. El responsable estatal del Programa de Prevención y Atención de las Adicciones de la CESA, Edmundo Martel, destacó que el concurso está dividido en dos categorías, niñas y niños de 12 a 10 años y adolescentes de 12 a 17 años. La convocatoria va abierta para dos grupos sectarios prioritarios considerados vulnerables en el marco del Día Internacional del Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Nosotros como sector salud lo que buscamos es sensibilizar, informar a las y los adolescentes, niños y niñas, del riesgo del consumo de sustancias. Los interesados tienen hasta el próximo 23 de junio para enviar sus videos vía WhatsApp a los números 2221-1995-16 y 2221-06-7470. Los ganadores se darán a conocer al finalizar la videoconferencia, hablando de factores de protección ante el consumo de sustancias psicoactivas. El 26 de junio, para mayores informes, puedes consultar las cuentas oficiales de la CESA en Facebook, Salud de Tlaxcala y en Twitter, arroba CESATLX. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. A continuación, le presentamos las breves de la seguridad en Tlaxcala. El grupo multidisciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Estado llevó a cabo las diligencias pertinentes para afincar responsabilidades por los hechos ocurridos en el municipio de Ixtacuixla, donde un hombre fue hallado sin vida. Los hechos ocurrieron la mañana de este 19 de junio, cuando el servicio de emergencias 911 informó del hallazgo de un hombre sin vida al interior de la barranca Aguasato, ubicada en la población de San Antonio Totonilco, del municipio referido. Por estos hechos, elementos de la Policía de Investigación y peritos se trasladaron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes del levantamiento del cadáver, el cual presentaba lesiones en el cráneo. Y en Tetla de la Solidaridad, autoridades invitan a la población a mantener y reforzar las medidas de higiene y salud para romper con la cadena de contagios de COVID-19. La Dirección de Protección Civil del municipio de Tetla de la Solidaridad exhortó a la población de esta comuna a mantener y reforzar las medidas de higiene y salud para romper la cadena de contagio de COVID-19. El titular del área, Víctor Morales, informó que a través de una campaña de difusión promueven el lavado frecuente de manos con agua y jabón y el uso obligatorio en espacios públicos de cubrebocas. El semáforo sigue en rojo, el municipio sigue tomando las medidas preventivas dictadas desde el orden federal y estatal. Obviamente se sigue teniendo que las personas sigan las medidas preventivas, o sea, no deben de bajar la guardia. Esto se alarga si no toman sus medidas preventivas. El funcionario municipal señaló que las acciones como las jornadas de sanitización del gobierno del estado han contribuido a evitar la propagación del virus. Sí, en lo particular que de las actividades que se realizan aquí en el municipio, efectivamente, vienen siendo las que son sanitizaciones en espacios públicos, parques, jardines, así como también que el personal que labora cumpla con todas las medidas preventivas. Víctor Morales afirmó que los establecimientos con actividades comerciales esenciales son supervisados para que operen bajo las medidas de higiene correspondientes. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y bueno, pues es momento de ir a los deportes con mi compañera Lizeth Pérez, a quien saludo con muchísimo gusto. Lizeth, ¿cómo estás? Bienvenida, buena noche. Mario, muy feliz de compartir esta noche de viernes contigo. Feliz porque les tengo información agradable en este segmento de deportes. Te escuchamos, adelante. Como cada noche iniciamos con información internacional. Les tengo una noticia de motivación. Esto porque Marco Asensio se tuvo que retirar del fútbol tras una lesión en la rodilla. Sin embargo, le bastó solamente 30 segundos para hacer una de las tres anotaciones con las que el Madrid venció contundentemente al Valencia. 11 meses después de una grave lesión de rodilla, Marco Asensio volvió a sentirse futbolista sobre el terreno del estadio Alfredo Di Stefano. Han sido 11 meses difíciles para Mallorquín, que había hecho una gran petemporada y estaba convencido que este iba a ser su año. Casi 12 meses después de su lesión ante el Arsenal, Asensio volvió tal y como se fue, celebrando un golazo. El 20 madridista no dudó en mirar al cielo y dedicar el tanto a su madre, que falleció cuando el internacional español tenía apenas 15 años. Quizás eso haya convertido a Asensio en un jugador tenaz, capaz de capear cualquier tempestad. Ni su pobre temporada pasada, ni la terrible lesión de rodilla en el estadio de los Redskins han logrado borrar la sonrisa. Ahí lo tiene uno en regreso de ensueño el que tuvo el futbolista. Es momento de la información estatal porque la Federación Mexicana de Taekwondo hizo un llamado a 15 atletas de nuestro estado para formar parte de una clase masiva vía internacional. Taekwondoines tlaxcaltecas participarán en una clase masiva virtual con la intención de fortalecer los conocimientos teórico-prácticos de la disciplina. En esta clase masiva se contará con la participación de otros estados del centro del país, así lo informó el presidente de la asociación estatal, Adolfo Juárez Texis. Bueno, nosotros el día 20, sábado 20 de este mes precisamente estamos ya concentrándonos para hacer otra clase, sí, también de formas para hacerlo con Morelos, con Guerreros, sí, al parecer viene Oaxaca y es lo que estamos haciendo ahorita, pues para que nuestra gente no se quede o se quede en casa, pero simple y sencillamente seguir trabajando desde casa con nosotros. Para este encuentro deportivo, la asociación convoca a escuelas y centros de desarrollo de la entidad. Tenemos participando unos 15, porque son de formas, unos 15 muchachitos entre muchachos y muchachas de 12 a 20 años, entonces ellos son los que van a participar y más estamos exhortando, estamos exhortando a toda la comunidad taiguan dorina, pero también a los que en verdad les gustan los formistas, que hay quienes les interesa formas y combate, pero precisamente nada más sería para puros formistas, sí. Estas clases masivas virtuales se realizan en coordinación con la Federación Mexicana de la Disciplina y permanecerán hasta que continúe la contingencia nacional por COVID-19. Ahí lo tienen nuestros atletas acudiendo al llamado nacional. Eso es todo por hoy, yo los saludo con gusto el día de mañana. Mario, fue un placer compartir contigo esta semana. Gracias. Liz, descansa que tengas buen fin de semana. Y vamos a más información local. El ayuntamiento de Tlaxcala informó que las actividades deportivas al aire libre y en centros de entrenamiento permanecen suspendidas como medida para prevenir el COVID-19. El ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, informó que en la ciudad capital las actividades deportivas al aire libre y en centros de entrenamiento permanecen suspendidas. El titular del área, Tomás Pérez Sánchez, explicó que esta medida preventiva se mantendrá, ya que la entidad permanece en rojo en el semáforo epidemiológico por COVID-19. Así es, aquí en el municipio aún tenemos cerradas todas las unidades deportivas. Se le hizo la invitación a todas las canchas privadas, a los gimnasios, a los centros de acondicionamiento físico, a las mismas asociaciones como de karate, de taekwondo, para que mantuvieran esta cuarentena, el aislamiento que nos ha recomendado la Secretaría de Salud. Seguimos en semáforo rojo. Las instrucciones que tenemos por parte de la CONADE y del Instituto del Deporte a todos los municipios es que el aislamiento sigue. Detalló que algunas de las unidades deportivas que permanecen cerradas son el Parque de la Juventud, el Circuito Laocotera, la Unidad Blas Charro Carvajal de la Loma Chicotencatl, las unidades deportivas de Tizatlán, Ocotlán e Ixtulco, así como las plazas, kioscos y parques de las once comunas y siete delegaciones que integran el municipio. Ante la ausencia de estos espacios, Tomás Pérez recomendó realizar actividad física en casa. Le pedimos que realicen actividades en casa, actividades deportivas, recreativas. Sabemos que no es lo mismo, pero si lo hacíamos cuando íbamos al gimnasio, entonces les pedimos que hagan estas rutinas en casa. Entonces les pedimos que en esta ocasión la prioridad es nuestra salud y la de nuestros familiares. Entonces, seguir respetando este aislamiento y seguir respetando los espacios que se mantienen cerrados. Por último, exhortó a la población a respetar el confinamiento social y no destruir las cintas de protección que mantienen cerrados estos espacios deportivos a fin de evitar un mayor número de contagios por COVID-19. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y ahora vamos a conocer lo más importante que ha sucedido alrededor del mundo. El mundo entró en una fase peligrosa a medida que reabren los países que establecieron medidas de confinamiento, restricciones para frenar la propagación del nuevo coronavirus, advirtió la Organización Mundial de la Salud. El mundo entró en una fase nueva y peligrosa. Mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en casa. Los países están deseosos de reabrir su sociedad y su economía, declaró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom, en una conferencia de prensa virtual. Irán superó los 200.000 casos registrados de COVID-19, indicaron las autoridades, que otorgaron a las provincias el derecho de restablecer ellas mismas las restricciones para luchar contra la propagación del coronavirus. La portavoz del Ministerio de Salud, Sima Sadatlari, informó de 2.615 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de contagios a 200.262, además de 120 muertes en un día, con lo que el total de fallecidos se sitúa en 9.392. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche de viernes en la tercera emisión de Ahora Noticias. Antes de despedirnos, saludo con mucho gusto a Rocío Castro Lira, a Leo Sarmiento, Toño Ramos, quien manda saludos desde Texoloc, Antonieta Reina, Diana Gallegos, Rosalina Flores, Beatriz, Vargas Hernández. Muchísimas gracias por todos y cada uno de sus comentarios. Se lo agradecemos muchísimo. Ya nos vamos. No me resta más que desearle que tenga usted un buen fin de semana. Quédese en casa. Acuérdese que hay que seguir puntualmente las medidas de sanidad, de higiene y de salud para poder evitar contagiarnos de COVID-19. Nos encontramos hasta dentro de una semana. La próxima semana regresan mis compañeros Pepe Hernández y Susan Munguía. Ellos estarán con usted brindándole toda la información la próxima semana. Me despido a nombre de todo al equipo. Soy Mario Romero. Gracias. Gracias por su compañía. Que tenga muy buena noche.